El artista vallenato Jorge Pabuena El artista vallenato Jorge Pabuena Creí que tú me amabas de igual forma Pero que va, me equivoqué, que triste es vivir sin ti, que triste es Tú no entiendes, tú no sabes, tú no tienes ni la más remota idea No conoces el amor, nadie sabe de mis lágrimas y el frío que tanto sufrí por ella Y de nada me sirvió Yere, yere, yere y te duele Si cuando menos lo esperas, vieras como duele, claro que a uno le duele Que le paguen con traición Se derrumba tu esperanza, se destroza tu camino Y se nos convierte en piedra el corazón Yere, yere, yere y te duele Si cuando menos lo esperas, vieras como duele, claro que a uno le duele Que le paguen con traición Es que una traición lo deja a uno herido de muerte Nunca es tarde, nunca es tarde cuando la dicha es buena Te lo dice Por el pa' buena ¿Por qué tanto dolor en mi camino? ¿Cuál fue mi error o mi maldad? Yo me entregué sin condición, con humildad Cuando vengas a entender que yo te amaba Con la ingenuidad de un niño, será tarde para ti Yo quisiera tener el valor de odiarte Pero eso no va conmigo Te deseo que seas feliz Yere, yere, yere y te duele Si cuando menos lo esperas, vieras como duele, claro que a uno le duele Que le paguen con traición Se derrumba tu esperanza, se destroza tu camino Y se nos convierte en piedra el corazón Yere, yere, yere y te duele Si cuando menos lo esperas, vieras como duele, claro que a uno le duele Que le paguen con traición Yere, 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 yere y te duele Si cuando menos lo esperas, vieras como duele, claro que a uno le duele Que le paguen con traición Ay, 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 ay mi vida ¿Por qué me haces esto?